Hoy, Maxi acaba de hacer un tiro de allá de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está el ambiente? Yo quiero conectar con Maxi. No, estaba vacía la Cámara de Diputados, no estaba vacía, no ha llegado ningún legislador. Estamos esperando que ella va a hacer contacto a ver qué, porque tengo entendido que previo a esta reunión de la sesión de hoy, para presentar las diferentes opciones, bufete directivo de la Cámara de Diputados, cada bloque se reúne con sus legisladores. Claro. Previo a la sesión de hoy, cada bloque con todos sus diputados, eso es costumbre, y ahí el bloque marca una línea. O sea, los PLDistas se reúnen, alguien lleva, por lo general hay una comisión del PLD que va, por lo general. Dice, mira, esta es la línea que tiene el partido, con todos los diputados presentes. El PRM hace lo mismo, esta es la línea que tiene el PRM, el Partido Reformista, el PRD. Ahora, pues yo le pregunto a Maxi, para que haga un sondeo, ¿en qué están esas reuniones? ¿Y cuál sería la línea? Porque... Pero la reunión del Partido Oficialista fue hace tiempo. Sí, pero lo ideal es que hoy, previo a esta reunión, se reúnan. Es lo ideal. Pero ayer estaban reunidos, dije, lo de la tendencia de Lionel. ¿Tú no supiste eso? Sí, así me informaron. Ah, entonces. Yo se reúnen constantemente. Constantemente. Pero lo de hoy está claro, o sea... No, lo de hoy tienen que reunirse. No, prima, ¿por qué? Pero reunirse para qué, lo que hay que votar. Exacto. Lo que hay que votar y punto. A mí particularmente me gustaría ver que la Cámara la presidiera un diputado de otro partido. Podría ser del PRM. Lo ideal sería eso. Sería bueno ser del PRM, democrático, que estarían enviándole a la Nación. Sí, pero también independientemente de... Muy buena tu apunte, Condesa. Si se hace a votación y sale uno del PLD, ratifican a Camacho, pues perfecto. El hecho es que se mantenga la democracia. Exacto. De manera democrática, que se acabe ya con estos señalamientos y estos acuerdos de alcoba, de que te toca a ti y eso. O sea, hablan de una alternabilidad, pero una alternabilidad dentro del mismo partido de ellos. Así es. A su conveniencia. Entonces no puede seguir así la situación. O sea, hay que permitir que la gente libremente, o sea, ellos mismos ahí adentro, pues que voten. Si quieren a Camacho, pues que ratifiquen a Camacho. Si quieren a Demóter, pues que a Demóter. Si quieren uno del PRM, pero por votación, pero que se acaben estos señalamientos que tienen a uno cansado. Y otra cosa, Reinaldo Pared, ¿lo tienen previsto o que continuará dirigiendo el Senado? Yo, pero si eres precandidato, él tiene que tomar una licencia. Lo que pasa es que no se quiere quedar sin pito y sin flauta, porque tú sabes que Reinaldo no va a paparse. Antes sí. Hay algo que tiene que agarrar, porque tú te acuerdas de lo que yo te decía. ¿Y cuál será el futuro de Reinaldo? Míralo ahí. Ahora mismo no sabemos, porque ya él no va a ser ya senador después del 2020. Bueno, él tiene problemas con lo del arrastre. ¿Eso llegó a inscribir? No, no es que se inscribe. El problema es... ¿La reservaron? Hay un tema ahí, porque eso se está debatiendo. Eso no está claro. ¿Por qué? ¿Por qué está también Roberto Salcedo? Porque hay un asunto, eliminaron totalmente lo que es la reserva. No, no, es decir, no, es que un 20% de cada... Es que es 20% solamente lo que pasó, que el PRM había reservado sobre el 20%. Sobre el 20%, pero entonces Reinaldo tal vez pensará que él estará en ese 20%. Dentro de su negociación. Dentro de su negociación. No está tirando a la presidencia, yo no puedo... Que es lo que está tirando, pero ahí, pero él, tú siempre estás en México. Pero, pero, ¿quién fue que lo dijo? Pero, una idea, una pregunta. Si usted sabe que usaba algo aparte, ¿para qué es que esperan a la como candidato, precandidato presidencial? ¿Le dan algo? Buscando espacio, tú sabes, buscando espacio. No, lo que pasa... ¿Le dan un premio de consuelo? Estamos brincando. Buscando espacio con eso, buscando espacio, para que yo estoy aquí. Para sonar. Exactamente, yo estoy aquí, porque todo el mundo sabe, lo primero es que Reinaldo no le cae bien a casi nadie. Por no decir a nadie. No tiene ningún tipo de mérito ni de condiciones porque no ha hecho nada frente a la presidencia del Senado, pero tampoco dentro de su misma organización, que ahí es donde más lo adversa. O sea, que yo no entiendo cuál es ese interés patológico, porque debe ser patológico lo de Reinaldo, de querer ser presidente cuando usted sabe que usted no tiene ni mérito ni condiciones ni nadie lo quiere. Entonces, me imagino que es lo que quiere mantenerse en el ámbito, tú sabes, político, estar ahí en negociaciones. Hay gente también que no pueden estar fuera del poder, que se enferman. O sea, lo que él quiere, ponga el fútbol de Reinaldo, por favor. Eso es lo que él quiere. O sea, siempre tener los micrófonos y la cámara frente a él. Pero él puede, como secretario general del Partido de Liberación Dominicana. Lo que sucede es que Reinaldo, lamentablemente hay que decirlo así, dentro del PLD, los peledistas no saben dónde está la oficina política de Reinaldo. No, no, no. Aquí uno se explica cómo es que le ha ganado a ser senador, si el pueblo peledista no lo quiere. Ay, tú no sabes por el arrastre. No, entonces, ¿qué sucede? ¿Y cómo estaba ahí de que hablan de arrastre? Dando brinco. Ahora está aspirando a la presidencia. En la presidencia, a la presidencia, él será pensionado por Gonzalo. Porque Gonzalo le va a ganar, estamos claros, le va a ganar la encuesta. ¿Qué le va a tocar a Reinaldo? ¿Seguir siendo presidente del Senado? Que él no gana nada siendo presidente del Senado. Al contrario, le resta. Porque él tiene muchos años frente a esa institución y no ha hecho nada revolucionaria para eso. Él no gana nada. ¿Qué gana siendo presidente del Senado? Negociando ahí, calladito.